¡Ayuda a tu fiel sierva en su hora, ya! ¡Locos! ¡Rupianes! ¡Ayuda a tu fiel sierva en su hora, ya! ¡Ayuda a tu fiel sierva en su hora, ya! ¡No! ¡Ayuda a tu fiel sierva en su hora, ya! ¡No soy una amenaza! ¡Aparante por el suerco! ¡Ayuda a tu fiel sierva en su hora!